El temor a enfermarse y llegar a morir por culpa del COVID-19 parece que no les preocupa a algunos estudiantes de Tosca, Lusa, Alabama. Ellos organizan lo que llaman fiestas COVID-19 a las que acuden otros estudiantes que han dado positivo al coronavirus. Se juntan con los que aún no lo tienen y se apuesta dinero para ver quién se contagia primero. Y el que gana se lo lleva todo. Bueno, si queda vivo después, ¿verdad? Para que les sirve un juego macabro que se toman a la ligera en un estado que ya tiene más de 38 mil casos confirmados y cerca de 950 muertes.